Música Es una alianza de amigos, pero sobre todo una alianza de amigos comprometidos que luego con ustedes, para que ustedes luego tengan mejores servicios públicos en la instalación de los tianguis y es por eso que nosotros en estos días nos dimos a la tarea de preguntarles a ustedes ¿Cuáles son las posibilidades? Nosotros estamos conscientes que el día de hoy el político debe de hablar menos y escuchar más Es por eso que en ese ejercicio de la escucha, nosotros traemos algunas propuestas que consideramos que son las apropiadas para ustedes porque son propuestas derivadas de la participación ciudadana pero sobre todo de la participación de cada uno de ustedes que tuvieron la oportunidad de expresarnos cuáles son las necesidades o proyectos que puedan beneficiar al tianguis Bueno, me voy a permitir leer algunas de estas propuestas que fueron derivadas de aquí mismo las voy desarrollando cada una de ellas y si al final ustedes quieren agregar alguna o queremos alguna desde luego que estamos en la mejor disposición porque como les dije, este proyecto es de ustedes y para ustedes no es un proyecto derivado del capricho de un servidor o de la gente que me acompaña sino desde luego son proyectos, ideas derivados de ustedes y de las ideas que tienen el tianguis municipal Una de ellas me piden desde luego los locatarios que tiene que ver con el tema de la seguridad pública en el tianguis Aquí me han dicho que la policía que tenemos contratada en estos momentos por parte de esta movilización pública no les genera a ustedes seguridad porque siempre y sencillamente no traen los habitantes necesarios para dar seguridad a cada uno de ustedes Es que por eso nosotros en los primeros días de gobierno una vez que ganemos la movilización pública municipal con el apoyo y el voto de ustedes vamos a cambiar desde luego esta seguridad privada por la seguridad pública municipal con el objeto de que ustedes se sientan más seguros que tengan elementos de seguridad pública sobre todo capacitados para que los puedan atender en el momento que ustedes lo requieran Otra cosa que tiene que ver con la seguridad pública tiene que ver con la instalación de cámaras de inteligencia Los locatarios del tianguis municipal nos están pidiendo que haya cámaras de inteligencia en algunos sectores ¿Para qué? Para que se sentan seguros también y sobre todo cuando dejen ustedes cerrados sus locales también tengan la certeza y la seguridad que va a estar haciendo vigilado su local desde luego desde la dirección de seguridad pública donde van a estar congelando las cámaras y desde luego también con elementos de seguridad pública que va a estar rondando en esta área y bueno desde luego seguir con la instalación de los domos faltantes sabemos que en aquella parte del tianguis hace falta que les siga con los domos y otra parte de acá de la venta de ropa también hace falta otra parte bueno la idea es que desde luego tengan ustedes mejores condiciones sobre todo laborales para que así puedan atraer más clientes a estos tianguis y puedan vender más productos pero sobre todo con la comodidad y la certeza de que cuando llueva los productos van a estar a salvo no se van a estar guardando este es un tema que a todo mundo les preocupa el tema de los sanitarios mucha gente me ha propuesto que hagamos inclusive hasta un segundo piso otros me han dicho sabes que hay que ampliarlos bueno ha habido muchas ideas en este tema en caso en particular al baño que está por esta parte esta parte que es el más pequeño ahí me proponían los docatarios de esta zona que quisiéramos un segundo piso bueno lo vamos a valorar desde luego para poderlo hacer para que ustedes tengan mejores condiciones y no tengan que trasladar desde allá hasta acá hasta otro baño y tengan el servicio de ese lado sobre todo de calidad pero cuando anduvimos aquí me percaté que estos baños de acá por la parte de atrás hay unas bodegas entonces yo al preguntar con los vecinos ahí me decían que esas bodegas pues están en desuso pues por qué no ampliar los baños en ese espacio para que entonces sí tengan mejores servicios ustedes y no solamente ustedes como locatarios sino que también que estos campiones van a dar que puedan aprovechar mejor dicho ese servicio y un servicio que desde luego tenga que ser de calidad sobre todo digno mucho menos ustedes eso es lo importante lo que yo iba a preguntarles es que si ese consejo consultivo del Tianguis lo podemos volver a instalar a raíz de la propuesta que de aquí se está generando de crear una mesa directiva ¿verdad? yo les voy a decir por qué era el beneficio del consejo consultivo porque gracias cuando tú estás organizado en un consejo o estás organizado en un consejo es más fácil desde luego gestionar los recursos federales y estatales que podemos tener que hacerlo de manera como lo tenemos ahorita ¿verdad? que una jefatura del Tianguis municipal no si nosotros tenemos un consejo y este está representado desde luego por ustedes y nosotros nosotros con esa personalidad podemos bajar recursos más fácil que hacerlo de manera individual o como ayuntamiento ¿por qué? porque ya hay una organización estructurada con un objetivo con un fin y con una misión si ustedes así lo desean trabajaremos en la creación de este nuevo consejo consultivo municipal y haremos las adecuaciones necesarias para el beneficio de todos ustedes no tiene que ser como funcionaba en aquel tiempo hay que actualizarlo como las leyes se actualizan de acuerdo a las necesidades de cada persona y de acuerdo a la evolución que tiene también en la sociedad es por eso que yo estoy en su disposición para hacer desde luego o volver a crear este consejo consultivo del tianguis municipal díganme si quieren que lo hagamos y lo anotamos porque eso no lo traigo y el tema tiene que ver con la basura la basura que tenemos allá en la esquina miren yo sé que se está generando ahí un problema muy grande que si no lo paramos inmediatamente el día de mañana ese va a ser otro vertedero municipal y más porque yo estuve preguntándole a sus compañeros si las personas que están ahí trabajan en el ayuntamiento y me dicen que no entonces pues inmediatamente ese lugar hay que limpiarlo porque si estamos hablando de imagen y de mejor infraestructura en el tianguis pues si tenemos un basurero por un lado pues quien va a querer venir a comprarles nadie va a querer entonces ese lugar tiene que estar limpio y ser usado sobre todo por ustedes por estacionamiento o para lo que ustedes lo necesiten si va a haber un espacio para que pongan el contenedor desde luego y que periódicamente la empresa concesionaria de la basura venga periódicamente a recogerlo pero que no lo manejen particulares que ni siquiera son de aquí ni mucho menos del ayuntamiento eso lo tenemos que erradicar ya ya ¿están puestas? Gracias por ver el video.